si por algo ha destacado el programa de adamari lópez y chiqui baby ada y chiqui de show desde su estreno es por la naturalidad y la sinceridad con la que las presentadoras hablan abiertamente sobre diferentes aspectos de su vida y el último episodio del programa estrenado este jueves no ha sido la excepción en esta ocasión adamari y chiqui baby hablaron de sus primeras veces esos momentos en los que hicieron algo por primera vez tanto en el terreno personal como en el profesional la presentadora y actriz puertorriqueña quien graba en uruguay la segunda temporada del game show quien caerá comenzó recordando su primer beso de amor creo que fue jorge soler un compañerito que tenía la escuela yo no sabía besar debo haber estado como el séptimo grado no me había tocado como un beso y mis amigas me dijeron que el beso se daba como cuando te chupas una paleta entonces como por ahí fue ese primer beso rememoró a damari quien supera los 9 millones de seguidores solo en instagram el ex talento de telemundo también recordó su primer beso de ficción una experiencia que difícilmente podrá olvidar debido a la situación tan vergonzosa que vivió como ya yo sabía besar de verdad en la novela yo pensé que uno besaba igual que se besa en la vida real y me tocó con un actor que se llamaba jorge castro que después también fue mi novio mayor que yo compartió la conductora del 53 años le metí la lengua a damari quien está estrenando piscina en su casa en miami recuerda como si fuera ayer como su compañero la corrió al terminar de grabar la escena me dijo muy chévere y todo pero los actores no se besan así porque eso significaría que te faltaron el respeto un beso de telenovela no envuelve lengua rememoró y